¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Soy Benjamín. Hoy quiero mostrarles rápidamente estos accesorios de seguridad, así que vamos a ello. Bien, son unas gafas o gogles de seguridad y un respirador de doble filtro de la marca Trooper y Pretool. Pretool es una línea afiliada o manejada por Trooper. Bueno, iniciamos con el respirador. Es un respirador de doble filtro para media cara. Dice que está fabricado en hule y utiliza cartuchos intercambiables, que son estos que tengo acá. Bien, en la parte de atrás están las instrucciones detalladas de cómo colocarse la máscara paso por paso y un pequeño dibujo que muestra cada una de las piezas del respirador. Estos son los conectores donde se acoplan los filtros, los cartuchos. Y la que está en el frente es la válvula de exhalación. Los filtros son los que permiten respirar, por supuesto, y la válvula permite exhalar. También en las instrucciones hay una advertencia que te recomienda conocer perfectamente el contaminante al cual se va a exponer. En mi caso la necesito para carpintería. Así que tengo unos cartuchos que son para polvo y partículas. Pero hay diferentes tipos de cartuchos. Hay unos que son para gases tóxicos, otros para aceites, para ácidos, etc. Entonces, dependiendo el tipo de contaminante, hay que colocarle el cartucho adecuado. En las instrucciones hay una tabla en la que te recomiendan el cartucho para cada tipo de trabajo. Vapores orgánicos, inorgánicos, aerosoles, gases ácidos, etc. Así que no está mal darle una leída a esto. El último cartucho, por ejemplo, que dice que es para gases y ácidos, te protege contra gases ácidos como cloro, clorudo, hidrógeno, dióxido de cloro, dióxido de azufre. Y así cada uno de ellos tiene sus indicaciones. Para instalar los cartuchos es muy sencillo. Simplemente se gira esta rosca. El filtro se pasa hasta el final. Buscamos el cartucho o el repuesto. Y lo colocamos viendo hacia afuera. Recuerden que estos cartuchos se desgastan, así que hay que revisarlos periódicamente y cambiarlos cuando sea necesario. Esta es la banda elástica, que tiene un pequeño broche que te permite ajustar o aflojar la banda elástica al momento de colocarla en la parte de atrás de la cabeza. Ahí está el código y la clave, las características. Y recomiendan, cuando esté sucia, lavarla con agua y jabón. Hay que reemplazar los cartuchos continuamente cuando estos hayan sido utilizados en zonas de contaminantes muy altos. Bien, este es el cartucho que yo estoy utilizando. Ese es el código que es para partículas y polvos. Dice que es un filtro tipo N y su eficiencia es del 90%. Obviamente es el tipo de cartucho más sencillo porque solo protege contra el polvo. O si necesitan protegerse contra un contaminante mayor hay que buscar el cartucho adecuado. Anteriormente ya les había mostrado estas otras gafas, que también son de la marca Trooper, que me han resultado muy bien, se las mostré en otro video. Lo pueden ver, ahí está mi canal. Estas las compré porque estaba utilizando estas otras, las cuales son más sencillas y pues te sirven para pequeños trabajos, pero si se trata de partículas, polvo, escombro, a estas es muy fácil que se te entren a los ojos. Así que estas son un poco más herméticas. Y esperaría yo que estas todavía más, ya que tienen esta pequeña espuma. Así que bueno, toca probarlas. Este es el código y esta es la clave. Las características. Dice que los lentes están hechos 100% de policarbonato. Que buscando este material leí que es un termoplástico y supuestamente tiene gran resistencia a los golpes. Pesa poco, tiene cierta protección contra el sol y tiene muy buena calidad óptica. Lo cual creo que es verdad, ya que la diferencia entre estas gafas y estas, claramente este es superior. La visión es mucho mejor, mucho más clara que esta. En las características menciona que es resistente contra los rayos ultravioleta, supuestamente antirrayadura. Y dice que favorece la ventilación. Las perforaciones favorecen la ventilación. Me imagino que se refiere a estas de acá. La advertencia, no se debe utilizar para soldadura, metales fundidos, cortes. Sí, básicamente yo los utilizaré para carpintería. Y bueno, se pueden lavar con agua y jabón. El armazón está hecho de polipropileno, que también es un termoplástico bastante rígido. De hecho, ya revisamos la caja para herramientas que está hecha de ese material. Le pueden ir a dar un vistazo a ese video si quieren. El armazón está hecho de polipropileno, que también es un termoplástico bastante rígido. La primera vez que intenté colocarme el respirador tuve problemas, porque la banda elástica estaba toda enredada. Entonces aquí les muestro cómo es que va colocada. Este pequeño aro de plástico tiene unos orificios por los cuales pasa la banda de esta manera. Y después van a estos otros ganchos. Aquí está el broche que tiene un seguro. Que sujeta el otro extremo. Entonces, esta parte va justo en la parte trasera de la cabeza. Esto va en la parte de arriba de la cabeza. Y esto prácticamente cerca de la nuca. Aquí se los muestro mejor. Bien, he estado utilizando el respirador y las gafas durante ya un buen rato. Así que ahora vamos a los aspectos positivos y negativos. El respirador lo he estado utilizando durante el día de hoy. Y he podido respirar bien, con normalidad. Y exhalar fácilmente. Obviamente se siente esa sensación extraña de estar utilizando algo en la cara. Pero creo que es algo a lo cual te acostumbras. Y no he tenido ninguna molestia de que se entre polvo o suciedad. Así que en ese aspecto creo que está muy bien. Como aspecto negativo, quizás la forma de ponértelo, este elástico, es algo tedioso. Pero bueno, es algo a mejorar. Y al ser un poco grande, al momento de utilizar los protectores auditivos, las gafas y el respirador. Pues es algo incómodo tener que llevar estas tres cosas en la cabeza. Para protegerte los oídos, los ojos. Así que el tamaño sí es un poco grande, no demasiado, pero es algo a tomar en cuenta. Las gafas también llevo el día de hoy utilizándolas. Y puedo decirles que la visión es muy buena, es clara. El plástico es resistente, se puede caer y no se va a romper. A menos que lo dejes caer de un lugar muy alto o por accidente lo pises. Pero de ahí en más está muy bien. El elástico también es fácil de poner. El único aspecto negativo que he notado es que el engomado que viene, que es este. Se despegó un poco de la parte de acá. Lo cual se puede resolver aplicándole un poco de pegamento, pero es desafortunado ya que es algo que no debería de suceder. No debería de dañarse tan rápido. De ahí en más están muy bien, pero ese pequeño defecto que sí, me parece que Trooper tiene que mejorarlo. Y bueno gente, espero les haya gustado este video. Lo siento si se alargó mucho, pero quería cubrir varios aspectos. Tengo otros videos sobre herramientas y accesorios aquí en mi canal. Pueden pasar a verlos si quieren. Y ya saben, nos vemos. ¡Gracias!